Los advertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Este zumbido puede curarte. Sana, sana, hijocito de abeja. Lo que sales hoy, lo disfrutarás mañana. La apiterapia profesional te puede curar artritis, úlceras, cálculos, problemas de próstata, obesidad y mucho más. Centro de Atención de Apiterapia, Avenida Laureles 207, Colonia El Vigía, en Zapopan. Citas al 3165-5601, 3165-5601. Doctor Jorge Martínez, apiterapia profesional, curación con abejas, naturalmente sabia. Como tú, no hay nadie que me cuide y me quiera. No encuentro una belleza más sincera. Por eso te doy todo lo que soy. Como tú, como un hechizo de amor. Bueno, pues muy buenas tardes, días, días. Muy buenos días. Estamos en este su programa de Todo un Poco con su amiga Fabiola Gutiérrez. Y como siempre viene acompañada aquí en Guanatos FM. Estamos con Bere Najera. Bienvenida, Bere. Bere ya es química farmacobióloga de profesión. Y, bueno, pues nos viene a traer una propuesta acerca de un producto que nos va a ayudar a elevar nuestro sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmune, ahorita nos estarás platicando, qué es, para qué sirve. Digo, ahora sí que todos tenemos un sistema inmune. No podemos decir, yo no tengo un sistema inmune porque todos lo tenemos. La diferencia es cómo lo cuidamos, si lo conocemos y qué nos ayuda para el sistema inmunológico. Entonces, y cómo en la salud, ¿verdad? Entonces, platícanos qué es el sistema inmunológico porque a lo mejor ahorita está como muy de moda, ¿no? De repente tomamos conciencia en que el sistema inmunológico, pero ni siquiera sabemos qué es. A ver, platícanos. Sí, miren, el sistema inmunológico es uno de los cinco sistemas indispensables que tenemos en el cuerpo. A ver, ¿cuáles son esos cinco? El sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Muy bien. Y también el sistema hormonal, de hecho. Resulta que el sistema inmunológico, todos inciden en todos, pero el sistema inmunológico es básico. De hecho, cuando las personas siguen comprometidas al sistema inmunológico, lo más sencillo es que te dé una gripa. Ajá. Y dices, ay, me di una gripa y luego me di una angina. Ajá. Y es donde más la gente se acuerda que tiene un sistema inmunológico y dice, ay, tengo las defensas bajas. Lo que sucede es que, hablando de nutrientes, ya la mayoría de los alimentos no tienen los nutrientes necesarios ni las cantidades adecuadas para que nosotros funcionemos bien. Tú ve cómo en la antigüedad las personas, al menos por ejemplo en México, comían chile, maíz, leche, frijoles, huevo, y una que otra hierbita, a lo mejor huevo, pero era una alimentación realmente básica, pero estaban, eran longevos, fuertes, no había las enfermedades, tanta enfermedad que hay ahorita. Oye, mi abuelo tiene 88 años y bueno, lo único que padece es como de la espalda, que ya ahí le ha estado, pero se alimentaba así, o sea, tú lo llegabas y lo veías con su plato de frijoles, con un chile, con tortillas recién hechas, con un chile de molcajete y una rebanada de queso y un vaso de leche bronca, no, bueno. Ah, pues ahí tenía todos los nutrientes que necesitaba. Que ahora no nos comemos, ahora ¿sabes qué se comen? Una maruchan. Es lo mismo que comerte unos churros de la esquina. Sí, sí, sí. Creo que el churro de la esquina tiene más, porque le pusiste chile, limón, y tiene más que una marucha. Y un poquito de cueritos, ¿no? Que le ponen ahí. Pero, pero te fijas cómo, cómo vienen diferentes modas y entonces nosotros las adoptamos como si fueran buenas. Pues es que desgraciadamente no nos damos cuenta que esas modas son hechas para enfermar. Son hechas literal para enfermar. Cuando yo conozco, yo supe de un caso de un, una tribu aborígena allá en Australia que no había sido tocada por el hombre, que no, que a lo mejor la conocían, pero permanecía, podríamos decir, virgen en sus costumbres, en sus tradiciones, en su manera de comer, en su manera de vivir. Sí, tenían una manera de vivir. A lo mejor para nosotros podríamos decir es, ay, muy atrasada, tipo cavernícola, comen cada vez que cazan. Su manera era muy, muy, muy distinta. Y para nosotros, así, muy atrasada. Pero resulta que todos eran longevos, totalmente sanos, atléticos, no había obesidad, no había ninguna enfermedad. Prácticamente ninguna. Morían de ancianos, ya muy, 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 muy ancianos y porque ya decían ellos, ya, ya, ya viví, ya me quiero morir. Pero totalmente sanos. Llega la civilización y empiezan a introducir, pues, los alimentos tradicionales que hay en la civilización y entre ellos los refrescos, la comida rápida, todo eso. Oye, a ver, ¿y la televisión? Y empezó a ver enfermedad. La televisión para que se acuesten como unas cinco horas a verla. No, fíjate que ellos tenían actividades todo el día, pero cuando llegó la civilización a ese lugar, empezó a haber diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades infecciosas, todo. Todo lo que no tenían les empezó a llegar porque llegó la civilización. Realmente debemos, como dicen, volver a los básicos, volver a consumir alimentos, pues, lo más sanos que se pueda, que ya no se puede porque ya están regados con químicos, con pesticidas. Tú no sabes cuántas veces lo fumigaron antes de que llegara a tu mesa. Tú no sabes con qué tipo de agua lo regaron. Pero precisamente pensando en eso, es que el sistema inmunológico está afectado. ¿Por qué se afecta el sistema inmunológico? Lo afecta la falta de nutrientes. Hay nutrientes especiales que lo nutren. Le afecta que uses muchos químicos para limpiar tu casa. La gente demasiado limpia y que pone demasiados químicos y cada vez más fuertes son los que más enferman. Las personas que, ay, el zancudo, el repelente, el insecticida, ay, es que nomás es para zancudos y plantitas, ajá. Oye, eso. Todos esos te bajan las defensas. Te va a querer disminuir el sistema inmunológico. Eso es bien importante porque estas, los raidolitos, de repente, fíjate que yo no era consciente de esa parte, entonces, no encontraba el aparatito, ya ves que les pones unas pastillitas, entonces, me encontré unos raidolitos. Bueno, lo puse toda la noche, pues, amen, así que ya no podía respirar. Te lo juro que era así como de, uh, necesito aire. Sí, es lo que estaba haciendo, provocándote esas toxinas que estabas respirando, te están provocando. Mata a los zancudos, pero también te mata a ti. Yo creo que al zancudo ni siquiera se murió. Ándale. Pero a ti sí te provocó una inflamación, una alteración del sistema inmunológico y, por lo tanto, una inflamación. El sistema inmunológico es muy poderoso, muy poderoso. Si está sano, si está fuerte, inteligente y controlado, hace maravillas en tu cuerpo. Te sientes bien, te sientes con energía, te sientes, no te enfermas, por decir, no te da la gripa del año y si te da, te da leve. Todo lo que tú comes, porque estamos sumergidos en bacterias, virus, hongos, los traemos por dentro, los traemos por fuera, están ahí. Pero no te afectan, o sea, no tienes problemas digestivos. Tu sistema inmunológico incluye el área del intestino, entonces vas a tener un intestino sano. No vas a tener, pues así, una vida sana. Vas a poderte reparar adecuadamente como normalmente debería de ser, porque también participa en la producción de células madre, que son las que nos reparan, o reponen las células dañadas. Si un sistema inmunológico está sano, también va a consumirse el millón de células cancerosas que traemos circulando en el cuerpo todos los días. Entonces, ningún problema va a poderte afectar si tu sistema inmunológico, o al menos de los ahorita más conocidos, que son los problemas autoinmunes, los problemas infecciosos y las bajas de defensa de que todo te afecta. Te los vas a evitar si tu sistema inmunológico está fuerte, inteligente y controlado. Pero para eso, ahorita, se te necesita consumir algo extra, necesitas nutrientes extras. Ya no puedes con los alimentos normales, tienes que consumir nutrientes extras. Y el problema es que no nos damos cuenta, hasta que, por ejemplo, yo el otro día estaban haciendo estudios para la parte de los huesos. La parte ósea, si tienes estoporosis, ¿cómo se llama esta parte? Como riumas. Artritis. Artritis. Artritis reumotoide. Entonces, fíjate que yo de repente noto que cuando estoy mucho tiempo en la computadora con el celular, así todo el tiempo, ya me empieza como a calambrar la mano y un dolorcito, ¿no? Entonces, fui y me hice mi estudio y me dicen, ¿sabes qué? Tienes deficiencia de vitamina D. Ya tuve que tomar esta dosis de vitamina D. Pero, pues, no lo sabemos hasta que nos hacemos un estudio, ¿no? Normalmente nosotros creemos que estamos normalmente sanos. Pero ya cuando, hasta que te llega el dolor o hasta que ya te empieza, dices, híjole, ¿y cuánto tiempo tenías con eso? Que no te habías percatado, ¿no? Lo que sucede es que las enfermedades son silenciosas. No te das cuenta lo que se está gestando dentro de ti. No te das cuenta que tienes un diabetes hasta que te asustaste, te enojaste de más y, ¡ay! Surge la punta del iceberg y, ¡ay! ¿qué crees tienes diabetes? Ya lo tenías. Pero realmente no. Tuviste años, años y años generándolo. Desde que tú tienes 20 años, se deja de producir 3 sustancias muy, muy, muy importantes para el sistema inmunológico y para todo tu cuerpo, que son la catalasa, superóxido de dismutasa y glutatión. Esas las dejaste de producir a los 20 años o produces menos. Ahí es donde empieza el envejecimiento, la degeneración celular y la enfermedad, aunque no lo notes. Aunque no lo notes, pero tú ve una fotografía tuya de los 20 años, ve una fotografía de los 25, ve una de los 30 y te vas a dar cuenta ahí, ¡ah, caray! Creo que sí cambiaron. Claro. Y si tu sistema inmunológico está sano, entonces tampoco te va a atacar, como en el caso de artritis. Todos los problemas autoinmunes, de hecho, es mucho más difícil ayudarte para quitarte o ya no digamos quitarte el problema, sino los síntomas de un problema autoinmune que de cáncer. Es mucho más difícil. ¿Cómo? A ver, otra vez esa parte. Es más difícil quitarte, ¿qué? Ayudarte en cuestión de quitarte los síntomas, paliarte los síntomas o ayudarte con tu problema autoinmune es más difícil que ayudarte con un cáncer. ¿A poco? Sí, porque de alguna manera la ciencia ha soltado un poquito de ayuda en cuanto al cáncer con sus quimioterapias y radioterapias, que realmente también hacen mucho daño, pero de alguna manera ayudan un poquito. Pero en el caso de los problemas autoinmunes, te dan inmunosupresores y te dejan como persona con sida. O sea, te baja tanto las defensas. Te dejan el sistema inmunológico inútil. Ya. Y eso es lo que le sucede a una persona que tiene VIH. Su sistema inmunológico está inútil. Entonces estás igual que una persona así. O sea, te dan un inmunosupresor para que no te ataque tanto. Pero te va a seguir atacando mientras no tome control. ¿Cuál es la única manera que tú puedes corregir un sistema inmunológico? Necesitas elevar los niveles de glutatión. Y para hacer eso, hay nutrientes que ayudan. Hay, por ejemplo, la cisteína ayuda a que tú produzcas glutatión. Los factores de transferencia ayudan a reeducar a tu sistema inmunológico y auxilian para que tome control y deje de atacarte. Si tomas antioxidantes también vas a poder auxiliar tanto al glutatión como a los factores de transferencia porque los radicales libres se van a encargar exactamente. Digo, los antioxidantes se van a encargar de los radicales libres, que si no se encargan los antioxidantes, entonces el poco o mucho glutatión que tengas se tiene que encargar de ellos y te descuide el sistema inmunológico. Tú fíjate cómo cuando una persona tiene un enojo muy grande, un susto muy grande, una impresión muy grande, lo primero que le da al día siguiente es una gripota. Porque el cuerpo dice, a ver, en este proceso que tuvo, produjo muy tantos radicales libres, tal cantidad de toxinas y además tengo que ayudar al sistema inmunológico que es más peligroso. Y el cuerpo dice que le dé gripa y entonces combate lo demás, combate radicales libres, saca las toxinas y deja desprotegido el sistema inmunológico. Por eso te da gripa, porque de hecho los virus los traemos dentro y los traemos fuera, o sea, ya los traes. Oye, pues es como la flora bacteriana. Algo así, pero también hay virus, hay hongos, hay otros. Oye, la flora bacteriana siempre vive en un número de bacterias. Ahí conviven. Ahí conviven. Pero, ¿qué pasa cuando tú te tomas un agua o un alimento que está en mal estado? Te da una salmonella. O te aumenta el número de virus de salmonella. Debes tener una flora bacteriana sana. De hecho, se dice que el intestino es un segundo cerebro. El segundo cerebro le llaman. Por la cantidad de neuronas que tenemos. Entonces, si tu flora intestinal, tu flora bacteriana está sana, entonces tú más fácilmente vas a pensar mejor, vas a… Emociones. Es muy curioso, ¿no? Pero vas a pensar de mejor manera, vas a poder procesar mejor las emociones. Oye, por eso te dicen cuando tienes colitis y gastritis que de repente pasa una emoción y ¡ay! ¿por qué me dolió el estómago, no? Porque es ahí donde se manejan las emociones. Y si esa área está mal, imagínate cómo estás manejando tus emociones. O las maripositas en el estómago. También es para bien. O sea, algo te genera emoción, pero ¿por qué lo sientes en el estómago? O sea, ¿por qué ves a una persona y entonces te dicen, es que me brinca el corazón? Pero el corazón sigue haciendo su función, aunque tú sepas o no sepas, el corazón siempre está funcionando. Lo que pasa es que somos seres integrales. De hecho, somos seres espirituales teniendo experiencias físicas. No somos al revés, nos han enseñado que somos materiales teniendo a veces experiencias espirituales. No, lo normal es, de hecho, la verdad es que somos seres espirituales teniendo experiencias físicas, metidos en un cuerpo, por un cuerpo integral que está conectado en todas las áreas. O sea, creíamos que el puro cerebro era acá y no, acá tenemos otro cerebro que es el que maneja las emociones. Y que es el más importante, entonces, digo, importante porque son siete metros de intestino el que tenemos ahí doblado. Y entonces, pues, de repente, si el intestino está sucio, si el intestino está dañado, pues imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y digo, de esta parte que dices que tenemos un cuerpo físico, solo tenemos uno. O sea, no nos van a reemplazar ni mucho menos. Si nos reemplazamos cada 120 días. Cada 120 días se dice que tu cuerpo fue reemplazado totalmente. Cada 120 días te renuevas. Células madre nuevas sustituyen a las que ya están. Y todo el tiempo estás renovándote. Y las áreas, tú no te das cuenta a veces, pero de hecho, te has fijado cuando te has cortado. Sí. Cómo se va sanando de adentro hacia afuera. Sí, sí, sí. Y llega un momento que ya solo queda así como el último pellejito y ya, ya te lo quitas y luego queda. Ahí ya realmente la mayoría de las veces ya no queda, sobre todo en las manos no queda cicatriz. Sí. En otras áreas sí porque son otro tipo de tejido. Sí. Pero tu cuerpo sana a través de las células madre empieza a reparar lo dañado. Primero manda el sistema inmunológico, manda las plaquetas para detener la hemorragia. Manda glóbulos blancos para evitar una infección, para que se coman las bacterias, los virus, lo que ande por ahí queriéndose meter. Y detienen todo eso y luego ya empiezan a los glóbulos rojos también, pues los que se murieron, los que se oxidaron, los que ya quedaron dañados, son sustituidos por nuevos. Y luego se empieza el cuerpo a mandar células madre para corregir y reparar y reponer los tejidos dañados para que pueda irse reparando, reparando, reparando. Nosotros no lo vemos, de hecho normalmente no lo observamos, pero así estamos todo el tiempo por dentro. Pero fíjate, eso que dices, yo tuve aquí una quemada, entonces pues está en una parte del cuerpo donde está aquí, ¿no? En mucho movimiento, en los nudillos. Entonces pues yo veía esta parte, ¿no? Como de repente luego salía pus y luego cómo se empezaba a cicatrizar y bueno. Entonces cuando dices, te detienes y pones a ver y dices, ah mira, todo un proceso para que mi piel se regenerara, para que mi herida se cerrara. Los nervios, la piel, los vasos sanguíneos, todo. Pero fíjate, una persona que tiene diabetes, ¿qué tan grave se convierte en una herida? Bastante grave. Para una persona que es diabética, una lesión, así sea la más sencilla, como hablas de una cortada de cuchillo, o sea, que es bien cotidiana, se vuelve gravísimo. Lo que sucede ahí es que la persona hace cuenta que sus mismos niveles altos de azúcar en circulación entorpecen mucho los procesos, los movimientos de todos los nutrientes que tienen que llegar a través de los glóbulos rojos. Y además no ayuda, hace cuenta como que entorpecen también los sistemas de coagulación, que también es parte del sistema inmunológico. Entonces, si tú, por ejemplo, estos mismos nutrientes de los que te estoy hablando, antioxidantes, vitaminas, por ejemplo, coenzima Q10 para el corazón, ¿cómo se llama? Pues los que te comenté, esos mismos nutrientes que te ayudan a producir esas sustancias importantes, esas sustancias importantes participan en muchos procesos bioquímicos del cuerpo, que han sido entorpecidos por falta de esos nutrientes. Si tú consumes esto y tu cuerpo produce glutatión, catalasa, superóxido, dismutasa, si tu cuerpo puede ayudar a corregirse la circulación, tu cuerpo va a poder hacer todo lo que tenga que hacer. Va a corregir esos procesos bioquímicos y entonces se te va a regular todo. Se va a regular el azúcar, se va a regular la presión, se va a limpiar el hígado, se va a dejar de producir exceso de ácido úrico si ya estás en una acidosis metabólica. O sea, va a hacer todo lo que necesite hacer, no solamente defenderte. Va a ayudar a reparar y va a ayudar a que tu cuerpo, de hecho, se habla de que hay algunos tipos de diabetes o algunos problemas de tipo diabetes que tienen que ver con el sistema inmunológico. Fíjate, hace rato venía viendo también, por ejemplo, hay varios síndromes, así les llaman síndromes, pero son problemas autoinmunes. Por ejemplo, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo también tienen que ver con problemas autoinmunes. El sistema inmunológico te está atacando y por eso te da hipertiroidismo o hipotiroidismo. Uno se llama el hipo, creo que se llama siendo un síndrome de Sjogren, cuando ya es un poco más grave, pero es un inicio. Y el otro se llama, no me acuerdo el otro, pero el hiper también. Entonces, cualquiera de los sistemas en el cuerpo se ven afectados unos por otros. Eso es como tu cuerpo. Te duele, te lastimaste un pie, pero finalmente va a afectarte todo el cuerpo. Claro. Porque ya el otro pie se va a cansar, va a tener más carga, la espalda vas a caminar mal, a lo mejor andas lastimado y por lo mismo, pues, necesitas sentarte o ya no puedes hacer las cosas que tienes que hacer. El mismo dolor no te deja pensar bien, o sea. Como algo tan sencillo se convierte en algo tan grave, ¿no? No, de hecho, el sistema inmunológico es, o sea, te lo digo, es poderoso. Así puede estarte en 100 días, te puede perforar un órgano, como reparártelo igual. Tú fíjate, cada vez, no sé si te has fijado, cada vez hay personas más jóvenes con problemas de rodillas. Sí. De hecho, hace años yo conocí a una niña con problemas de rodillas y tenía 7 años. ¿Tenía sobrepeso o no? No, era una niña delgaditita y no era ni sobrepeso y no era por desgaste. La niña tenía 7 años. ¿Y cuál era el problema? El sistema inmunológico está dañando las rodillas. Y me he encontrado que personas que consumen estos nutrientes, que en este caso yo manejo un producto que los tiene todos, consumen estos nutrientes y su cuerpo repara las rodillas. Tenemos casos de un señor de 75 años, vive aquí por la provincia, se lo tomó un lunes y para el martes, o sea, empezó a tomárselo el lunes y para el martes ya no tenía sus problemas de rodillas ni de que le dolieran los pies. O sea, 75 años y hemos tenido muchísimos casos de personas con problemas de rodillas que ya no les suelen. Mira qué interesante. O por gente con problemas, por ejemplo, hay un caso muy, muy grave de una chica que le dio un enfermedad autoinmune que yo no conocía, que se llama penfigo vulgar, que el sistema penfigo les ataca la piel. No es como el escleroderma que se la sacó a cartona, que también es muy grave, sino que le hacía de cuenta como si se comiera la capa superficial de la piel del sistema inmunológico. ¿Como una lepra podría ser? Peor, peor, peor porque le dejaba, la lepra no siente nada, no siente el área. En el caso de penfigo, haz de cuenta que te deja la piel al rojo vivo, o sea. Como si fuera una quemada de tercer grado. Como si fuera una quemada, pero todo el cuerpo te sale en todos lados. Como llagas. Como si fueran llagas, así totalmente abiertas. Imagínate si con una ampollita nos anda y nos duele mucho la mano. Sí. Ella, cuatro años con dolor permanente, no podía estar sentada, no podía estar acostada, no podía estar parada. Ella no podía usar ropa, usaba a veces una batita en su casa y no podía salir a la calle. No. Y le daban crisis, la última dice que le dio, hasta en los ojos, no podía abrirlos por lo mismo. O sea, la mujer era así, una ampolla andando. Wow. Le dan este producto que yo estoy manejando, al cuarto día le dejaron para tres días, para el cuarto día la fueron a ver y ya estaban la mayoría, el 90% de sus heridas estaban sanas. Ya estaba la piel sana, ya no estaba ampollada, ya había sanado. O sea, así de rápido trabaja el sistema inmunológico. Wow. O sea, oye, Bere, digamos que el sistema inmunológico es tu mejor amigo o tu peor enemigo. Porque en el caso de un cáncer, eso es lo que pasa, que todas las células que son buenas se empiezan a convertir en negativas y empiezan a atacar a las buenas. Mira, lo que sucede allí es que todos tenemos células cancerosas en el cuerpo circulando todos los días. De hecho, traemos un millón de células cancerígenas, pero un sistema inmunológico sano se las debe de comer. Wow. Se las debe de comer a través de las células natural killer. Pero si un sistema inmunológico está débil, sin inteligencia y descontrolado, mínimo no se las va a comer, no te va a defender de hongos, bacterias, virus, parásitos. Entonces, cuando dicen traer defensas bajas, pues el problema es, si no te defiende de virus y bacterias, órale, ya es grave, pero que no te defiendan las células cancerosas y las deje implantarse, por eso se empiezan a hacer tumores. Pero, ¿qué sucede si tú te tomas esto que yo estoy manejando? Semana y media y los tumores de una chica que iban a operar, ya no estaban. Es un complemento alimenticio. O sea, se lo come. Es un complemento alimenticio que nos ayuda a que nuestro cuerpo trabaje de la mejor manera correcta. Sí, haz de cuenta que lo que hacen estos nutrientes, porque son como 10 tipos distintos de nutrientes, lo que va a hacer es que hacen sinergia y le devuelven a tu sistema inmunológico la fortaleza, la inteligencia y el control. Y entonces, si no te estaba defendiendo, te va a defender. Si no te estaba ayudando a producir adecuada cantidad de células madre, las va a producir. Si no te estaba, no se estaba comiendo como debe haber sido, dejó implantarse las células cancerosas y se hicieron tumores, donde estén, así sea metástasis y estén regados, que son las áreas, los momentos o los casos de cáncer más difíciles cuando se hace metástasis. Y eso significa que se regó hasta de un hilito, una celulita por allá y. Ya se es invadido de cáncer. El sistema inmunológico lo puede hacer, lo puede hacer donde estén. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico está en todo tu cuerpo, pero ¿quién va a saber más identificar ese tipo de células si no es el sistema inmunológico? Ese es su área, ese es lo que él hace, es una de las cosas que él hace muy importantes. Y si está fuerte, está inteligente y controlado, va a hacer lo que tiene que hacer y que no había hecho. Bueno, si dañaba rodillas, las arregla, si dañaba articulaciones en un problema autoinmune, las corrige, deja de inflamar, deja de dañar, deja de producir dolor. Oye, pues súper interesante. Bueno, pues vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Mira, tenemos ya gente conectada, tenemos a Jorge, él es apiterapia, él nos da aquí patrocinador de apiterapia. Tenemos a Luis Telles, que es nutriólogo. Tenemos a Elías Calderón y Osvaldo Santiago, al abogado Osvaldo Santiago, que nos están viendo. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero mencionarles a nuestros amigos Maquinados Industriales Rivera, le ofrece calidad y servicio de torno, desarrollo y mantenimiento para todo tipo de empresa, industria. Llame y con gusto la atenderán al 3x3-441-0193 con nuestros amigos de Maquinados Industriales Rivera y les ofrece pues esto que es mantenimiento para sus máquinas industriales. Y bueno, nuestros amigos Manos de Artesanos, ellos son unos amigos. Edgar Gómez, él se dedica a hacer dibujos y los plasma en playeras, en llaveros, en sticker, en cosas muy padres. Busquen su página para que vean todos los diseños que tiene Edgar. Es una asociación de artesanos y se llama así Manos de Arte-Medio-Sano-AC, asociación. Y los encuentran en el teléfono 341-0829-835 o en su página de Facebook o Instagram como Manos de Arte-Medio-Artesano o en su página web www.manosdearte-mediosano.com.mx. Y bueno, continuamos, Bered. Entonces, tú les ofreces este producto a todas las personas. Fíjate que algo bien importante que tenemos que mencionar, ahorita tenemos que Luis nos está viendo, es nutriólogo, pero de repente a las chicas y a los chicos, hace ratito que estuvo con nosotros Alex Gustavo, Alejandro, nos mencionaba cómo un niño o cómo un joven tienen, pues están sanos, ¿no? Aparentemente están sanos. Un niño normal no envejece, sino que al contrario, pues está creciendo su sistema inmunológico, está trabajando. Es algo bien importante que nos dijiste que tenemos cinco sistemas, que es el sistema respiratorio, el sistema inmune, el sistema digestivo. ¿El qué otro? De hecho son seis, me equivoqué. A ver, ¿otro más? El hormonal. ¿El sistema hormonal? El sistema circulatorio, lo mencionaste, el nervioso. Sí, circulatorio, nervioso y ocio. Oye, pues estos sistemas, ¿por qué se llaman sistemas? Porque un sistema es un proceso, ¿no? Que tiene que funcionar. No es toda una organización. Es toda una organización que funciona bien. Y nosotros, aunque no nos demos cuenta, por ejemplo, estamos respirando, ¿no? Que es algo de lo más natural. Pero, como nos hacían un ejercicio. A ver, trata de respirar toda la... No, pues no puedo. Ahora sé que está bien el... Pues no, no puedo. Entonces, o sea, lo haces de una forma natural que tú ni siquiera te das cuenta de cómo estás respirando. Entonces, el sistema inmunológico también así es, o debería de ser, de una manera natural. Pero, ¿qué pasa? Nos mencionaban todos estos radicales libres que están por ahí en el exterior. Los produzas tú por respirar. O en el exterior, fíjate, yo vivo en Tlajomulco, en una parte donde se ha visto un gran problema que son las empresas o las fábricas de ladrillos. Es un gran problema y entonces, bueno, la población, la gente ha dicho, oye, quiten las ladrilleras. Y otros dicen, no las quiten porque les van a quitar el empleo a todas estas personas que viven de eso. Y es un tema, y entre que sí y que no, no las han quitado. Algunas las quitaron, las mandaron para otro lugar, pero otras están ahí. Entonces, ahorita que estamos en el tiempo de invierno, tú sales a las 7 de la noche y es una atmósfera que está condensada ahí, que huele. Y hay personas que dicen, ay, huele bien rico, huele a leña. ¿Cuál leña? Pues es pura madera que están quemando. Y que tú sales y, pues, estamos hablando de la respiración de forma muy natural. Y todo eso, ¿a dónde crees que va? Pues a tus pulmones, a todo tu sistema. Y eso es totalmente cancerígeno. Entonces, eso no lo podemos evitar, pues, o sea, y tú dices, bueno, me cambio de lugar, me vengo a Guadalajara. Pero, pues, Guadalajara está llena de smog, ¿no? Entonces, dices, pues, ¿dónde tengo que vivir? Irme a la sierra de Tapalpa sería lo más genial para tener un aire puro, ¿no? Pero, pues, no podemos evitarlo. Y no solo es eso, es el agua con la que nos bañamos, es el agua la que tomamos. Los químicos. Los alimentos que consumimos, o sea, estamos inmersos en químicos, conservadores, colorantes, toxinas, radicales libres, propios nuestros. Lo que está en el aire, en todo, el jabón con el que te bañas. El champú. El jabón con el que lavas la ropa. El champú, el suavite. El lápiz labial. Todo. O sea, desgraciadamente, como no son cuestiones, realmente no son naturales. No son, son productos que son químicos, que son intércicos, que son industrializados y que no, que fueron hechos para una satisfacción externa, pero que están dañando tu interno. Están dañando tu cuerpo constantemente, estamos siendo agredidos constantemente por todo eso. Pero, por eso es que ahorita es súper necesario consumir complementos nutricionales, agregarle esos nutrientes que no estamos consumiendo diario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cisteína venía en la leche bronca y nos mintieron diciéndonos que la leche habría que hervirla, pero si la hierve se pierde. Por eso tu abuelito, súper sano, porque se tomaba su leche bronca. Ahí venía la cisteína. Oye. Y otros antioxidantes venían en el chile y a lo mejor en el jitomate. Venía licopeno, en el maíz, venían nutrientes, en el maíz natural, normal, no el que ahorita se está usando, desgraciadamente. Ahorita con las semillas transgénicas, ese tipo de semillas son dañinas al cuerpo porque ya no son naturales, ya fueron modificadas y dañan los procesos bioquímicos de tu cuerpo. Te dejan muchas toxinas ahí que están entorpeciendo tu metabolismo, que están entorpeciendo tus procesos bioquímicos. Oye, Bere, pero fíjate cómo, digo, al final tendríamos que ser conscientes de todo ello, ¿no? O sea, el champú que todos normalmente vas y compras al súper cualquier champú, tú te lavas el cabello con agua caliente. Normalmente nos bañamos con agua caliente, que debería de ser con agua fría, pero pues no es tan agradable, ¿no? Tibia, tibia, tibia. Y entonces pues abres los poros de la cabeza y entonces le echas ahí el champú y luego le echas el acondicionador y luego ya hay una versión de hombre y hay una versión de mujer y hay una versión de no sé qué. El champú y el acondicionador y la crema y el aceite y el mousse y la sílica y, o sea, es todo, o sea, todo lo que nos estamos poniendo. Pero vamos a lo mismo, si tú te consumes estos nutrientes, hasta las arrugas se te van a corregir. ¿Por qué? Porque primero tu cuerpo lo que va a hacer cuando tú te tomas estos nutrientes, vas a empezar a funcionar bien. Primero va a limpiar. En resumen, ¿qué hacen estos nutrientes? Limpian células, corrigen células y regeneran células. ¿Y de qué estás hecha? De células. Células. Entonces, la mayoría de las enfermedades son o por mal funcionamiento celular o por un sistema inmunológico débil, sin inteligencia, descontrolado, o las dos. Pero si tú te tomas estos nutrientes, vas a corregir tanto las células como el sistema inmunológico y entonces tu cuerpo primero va a hacer eso, va a limpiar, va a corregir y va a regenerar lo que tenga que regenerar. Ya que terminó de hacer eso, si tú lo sigues tomando, porque hay gente que me dice, oye, pues ya que se me quite, ¿me lo puedo dejar tomar? Pues sí, pero vas a volver al proceso degenerativo en el que estabas y que te generó la enfermedad. ¿Por qué, por ejemplo, no preguntan, oye, cuando tú eras bebé y te dieron tu primer biberón de Coca-Cola, no preguntaste, ¿y cuánto tiempo me lo tengo que tomar? ¿Cuándo me lo voy a dejar de tomar, no? ¿Cuántas Coca-Colas es mi dosis diaria? ¿Verdad que no? Claro. O sea, tenemos una cultura de lo que me gusta. Claro. Pero podemos empezar a cambiar un poco los gustos, no tenemos que dejar de comer lo que nos gusta, pero lo que sí podemos hacer es cambiar un poco esos gustos. En vez de tomarme un refresco con demasiada azúcar, puedo empezar a tomar otras cosas, a lo mejor juguito con un poquito de agua y hielitos para que se diluya y sea menos azúcar, pero sea más natural. Finalmente va a ser algo dulce porque nos gusta lo dulce, pero va a ser menos dulce y va a ser más natural. Podemos estar sustituyendo, por ejemplo, la azúcar tradicional que tiene muchos químicos y hace mucho daño por un edulcorante que se llama frutos del monje y que es totalmente natural, que no tiene calorías, que endulza como el azúcar o la stevia también. Es lo que te iba a preguntar. O sea, podemos cambiar un poquito nomás los hábitos y seguir comiendo sano y rico. No necesitamos dejar de comer rico, podemos seguir comiendo rico, pero un poquito más sano, aunque sea algo que le vayas quitando, las cocas de la semana, que ya no te tomes siete cocas diarias, como una compañera que yo tuve una vez en un trabajo. Si no te tomabas siete Coca-Colas diarias, no dormía. ¿Diarias? Diarias. ¿Es en serio? Y las contaba. Wow. Yo, por ejemplo, tu cocota de dos litros y medio. Una vez una persona le platicábamos. Precisamente yo tengo como 30 años manejando nutrientes y ayudando a la gente con la salud. Y esa persona se le llevó los nutrientes que teníamos en ese momento, que digamos que funcionaba muy similar a esto, pero lo que ahorita traigo en las manos es mucho más fuerte, mucho más efectivo. Pero con aquel que teníamos en ese momento le ayudó a ella tenía muchos problemas de migraña, le dolía muchísimo la cabeza, ya sospechaban de tumores, le estaban haciendo análisis. Le llevamos en ese, así que lo que teníamos en ese tiempo y los primeros días reportaba que le dolió más. Le dijimos, mire, algo está haciendo, porque no es casualidad que específicamente eso le esté doliendo más. O sea, posiblemente usted, eso es como las espinas, cuando te duele, cuando te la entierras, pero también cuando te la quitas. Entonces ella a lo mejor las toxinas o lo que traía le estaba doliendo, ¿no? Lo que le estaba ocasionando la migraña. A la semana que se le vio, reportó y estaba hasta molesta que le estaba haciendo daño. Le dijimos, a ver, ¿por qué? ¿Ahora qué le hizo? Es que estoy orinando negro. Y le dijimos, no, es que esto no es para que usted orine negro. ¿Usted qué está comiendo? No, pues nada. Revisando sus hábitos de vida desde que se levantaba, le hicimos así casi, a ver, ¿y qué se levanta y qué hace? Y luego, dando un seguimiento a su día, caímos en la cuenta de que ella tenía cuatro años trabajando en una tortillería. Y desde que se levantaba en la mañana, salía de su casa, pasaba por la tienda, por su coca de dos litros y medio, o sea, la que se tomaba y se acababa a la una de la tarde porque le daba mucho calor. Y así todos los días durante cuatro años. Entonces, cuando ella dejó de orinar negro a causa de que estaba tomando, porque le insistimos, no, síguetelo tomando, solo toma más agua con limón por la vitamina C, tómatela nomás para que ayude y síguetelo tomando. Cuando dejó de orinar negro, se le quitó la migraña para siempre. Si a ella le dolió aquí, nunca vamos a saber si ese acúmulo de Coca-Cola estaba en el hígado o en el riñón o donde estaba. Pero fíjate, lo traía acá y le dolió acá. ¿Cuántas veces has ido al doctor? Que porque te duele aquí y no sabes cuál es la raíz de tu problema. Claro. Pero tu cuerpo sí sabe. Y si le das estos nutrientes, va a reparar lo que tenga que reparar desde la raíz del problema. Y ese es el punto. Hay que reparar las cosas desde la raíz del problema. Y ya reparado, pues, como dicen, dosis de mantenimiento, te lo sigues tomando para que no vuelvas a tener ese proceso degenerativo. Pero si lo sigues tomando, lo que sucede es que va a trabajar ahora en el antienvejecimiento. Se van a quitar las canas, se van a quitar las arrugas, se quitan las manchas de la piel, te corriges hormonalmente, bajas de tallas, bajas de peso, te vas a sentir con otra energía. Vas a empezar a producir la catalasa, la glutatión y la superóxido de desmutasa y tus procesos bioquímicos, como cuando tenías 20 años. ¿Te conviene seguirte lo tomando? Sí, pues todos queremos estar mejor cada vez, ¿no? Oye, pues muy interesante ver, pues danos tu teléfono, dónde te podemos encontrar. No nos has mencionado el nombre del producto, no sé si quieras que las personas que te busquen. Bien, ya les doy más información, me pueden llamar al 33-2040-5191. 33-2040-5191, está bastante fácil. Busquen a nuestra amiga Bere, ella pues les va a dar una asesoría de este producto para que ustedes se sientan mejor. Digo, la verdad es que nos quedamos como conclusión que debemos de cambiar nuestros hábitos, ¿no? No podemos evitar seguir usando champú, pero luego de repente viene como esta parte de volver al origen, ¿no? De repente hay ahora ya jabones, champús naturales que hacen de avena, de chocolate, de muchos sabores y que no necesariamente son más. Son un poco más naturales. Son más, así es, estamos volviendo a toda esta parte natural. De repente ahora los productos que son de, ¿cómo les llaman? Que son ahora más caros, pero que son orgánicos. Orgánicos. Orgánicos, nada más que los huevos orgánicos. Pero bueno, es difícil, digo, no los encuentras en cualquier lado y además son caros, ¿no? Los productos orgánicos. Oye, ahora sí que desgraciadamente lo malo nos lo ponen más barato, como son los huevos industrializados, como son los alimentos transgénicos, como son, todo eso nos lo ponen más barato. Oye. Pero ¿no te has fijado que podría tener un fin? Pues sí, enfermarnos más rápido, ¿no? Oye, pero por ejemplo, mira las gallinas, si tú pasas por donde están las gallinas, las gallinas, pues luego cuando te vas a dormir temprano dices, ay, me dio sueño como gallina, ¿no? Que a las siete de la noche, porque las gallinas funcionan de forma natural, cuando se va oscureciendo ellas se van a dormir, por eso te dicen que te van a dormir temprano. Y en la mañana, pues se levantan también cuando sale el sol y ponen sus huevitos. Pero cuando entras a estas industrias donde producen huevos, las tienen de forma artificial, les tienen todo el tiempo un foco. Para que crean que es de día. Y todo el tiempo están poniendo huevos. Entonces tú pon a una persona, no la dejes dormir y se va a morir muy pronto. Claro. Se va a envejecer, se va a oxidar y se va a morir rapidísimo. Oye, y luego estaba la otra vez la fiebre aviar, se llama, y el pollo estaba carísimo y el huevo otra vez carísimo. Bueno, esas son mentiras que te dicen, ¿eh? ¿A poco? Uy, te mandan cosas y, ay, que la pandemia, sí, una pandemia. Ajá. Y los malos, o sea, los de la ONU se reunían y no usaban ni cubrebocas. O te dicen, el cambio climático y hace poco se reunieron en Davos y todos llegaron, cada uno en su superavión supersónico que gastó litros y litros de toneladas de queroseno, de combustible, de carbón, que según ellos no quieren. Y luego llegaron a sus aeropuertos y del aeropuerto se trasladaron en autos Tesla totalmente eléctricos, los cuales en Davos, como no tienen la estructura, les tuvieron que tener plantas eléctricas que hacían caminar con gasolina. ¿Qué dices? Bueno, y el cambio climático como que les preocupa mucho, ¿en serio? Claro. O sea, no, son las mentiras que te cuentan. De hecho, ahorita están con eso porque quieren hacer encierros climáticos, están locos. Ah, mira, para ponernos a investigar. No, no, mira, siempre han existido virus, siempre han existido bacterias, siempre, siempre, siempre. Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de defendernos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de cuidarnos, de restaurarnos, de corregirnos y de limpiarnos. O sea, si tú tienes tu sistema inmunológico bien, produces suficiente glutatión, tú vas a poder sacar de tu cuerpo hasta los metales pesados. Vas a poder sacar de tu cuerpo todo lo que necesitas sacar, corregir, limpiar, arreglar, regenerar. Vas a hacer todo. Vaya, fuimos hechos perfectos. Oye, pero. El padre nos hizo perfectos. Vere, pues hay que darnos una ayudadita, ¿no? Tenemos un Mercedes. Hay que darnos una ayudadita. Hay que darnos una ayudadita y sí necesitamos consumir complementos. Necesitamos nutrientes extras, necesitamos, no podemos hacer esto sin darle la ayudadita. Y afortunadamente el producto que te digo que manejo, mira, yo desde el 2010 manejé un producto que maneja cisteína. Pero es carísimo. Y este que me llegó ya hace varios meses es mucho más accesible. Con el otro, una persona con cáncer había que darle seis sobres diarios, tres de un tipo, tres del otro. Y eso le representaría ahorita 12 mil pesos, entre 9 y 12 mil mensuales para poder tener un tratamiento para cáncer. Sí se le quitaba, pero eso tendría que pagar. Y con el que yo manejo ahorita se estaría gastando dos mil, dos mil pesos al mes. Pero te comento que su cáncer rapidito le daría para atrás. Rapidito, no menos de un mes ya estarían viendo resultados. Oye, pues súper interesante. Muchísimas gracias, Vere. Tenemos una mención más de nuestro amigo de Blue Talent. Bien, ellos son de RH. Si ustedes tienen una empresa y quieren una asesoría de recursos humanos, bueno, pues háblenle a nuestro amigo Salvador Torres. O a las personas que estén buscando trabajo, tenemos tornero perfilador en zona 8 de Julio y Polanco. Médico, veterinario, soctecnista por San Juan Bosco y la 56. Chofer, empleado general por San Juan Bosco. Estilista canino o auxiliar contable por el Parque Metropolitano. Y también tenemos a nuestra amiga Moni, que también nos ofrece un producto de salud. Búsquela a Moni. Ahorita les digo en qué teléfono, Monika. Ella la encuentran en el teléfono 3329-19-5838. Y la podrán encontrar en Instagram como monikagarciab. Y la encuentran en arrobabienestar-3.0 en Instagram. Así que busquen también a Moni. Ella también les ofrece un producto de salud. Y pues agradecemos a todos nuestros amigos patrocinadores, a manos de artesanos. Tenemos a nuestros amigos de Maquinado Industrial Rivera. Y bueno, pues tenemos a ustedes que están con este producto. Muchísimas gracias, Bere. Nuevamente tu teléfono para todas las personas. Esta grabación se queda para que ustedes la puedan retransmitir las veces que ustedes quieran. El programa se va a transmitir en vivo aquí. Bueno, más bien en repetición, en Guanatos FM, en esta estación. Y nuevamente 33, 20, 50, 41, 91. No, 33, 20, 40, 5, 1, 9, 1. Ya ves, nomás me faltó el 40. Y ya estoy como las del Oxxo, ¿verdad? Que les dices y te lo repiten así bien buena memoria. Oye, pues muchísimas gracias a todos nuestros amigos conectados. Jorge, Luis, Elías, Esbaldo. A nuestro amigo del Té, Mazcal. Muchísimas gracias, Bere. Esperemos que los tengamos aquí nuevamente en este su programa de todo un poco con su amiga Fabiola Gutiérrez. Y bueno, pues es la una con uno. Ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y pues qué conclusión les podrías decir a la gente para que, pues así, a grandes rasgos, cuiden su salud, pórtense bien, no tomen coca, no coman marguchan. La cosa en la que tal vez ellos podrían hacer algo para ayudar a su cuerpo en todas las áreas es un buen manejo de emociones. También, las emociones importan. Un buen manejo de emociones. Para el sistema inmunológico, si nosotros estamos todo el tiempo estresados, también nos producimos un químico que es contrario, ¿verdad? En vez de producir hormonas saludables, podemos… Pues simplemente producen radicales libres, que eso le detrime, así que dañan y más bien debilitan al sistema inmunológico y todos tus procesos bioquímicos. Y por eso muchas personas están tan estresados, tan estresados, tan estresados, tan estresados y un día truenan. Y les da un problema que es un problema que no en sí tiene que ver con el sistema inmunológico y al mismo tiempo sí, que se llama, te da un síndrome de fatiga crónica, se llama. En inglés ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero es síndrome de fatiga crónica. Que simplemente ya no te puedes levantar. Puedes durar ahí un año, dos años y la gente dice, ay, es que… Está deprimido. No, ya no nomás estás deprimido, ya tu cuerpo no te responde. Ok. Ya tu cuerpo no tiene energía, ya tu cuerpo… Haz de cuenta que hizo como cortocircuito y lo… Se quedó en modo avión. Y hasta dolores te dan o, por ejemplo, está muy relacionado con fibromialgia. La fibromialgia te revisan, te analizan y no sale nada en ningún lado. Pero la gente sufre dolor, le duele que le crezca el cabello, le duele, pensa, literal. Le duele en todos sus procesos bioquímicos y es porque ahí el sistema inmunológico está atacando el área que produce la serotonina, que es la que controla el umbral de dolor. Y ya también tenemos resultados en eso. Tenemos en todo tipo de problema autoinmune, ya tenemos buenos resultados y testimonios en gente con diabetes, en gente con hipertensión, en gente con cáncer, en gente con cosas insospechadas. Problemas de próstata en los varones, que es una… Es impresionante el índice de problemas en esa área. Es impresionante. Ya ves que en la época de la plena pandemia que todo se paró, yo dije, no, tengo que hacer algo mientras. Todo se paró y me metí a trabajar en una farmacia y lo que más vendía eran pastillitas azules. Pero finalmente, pues tú decides si te cuidas, porque tú ves a las personas enfermas fumándose, enfermas de el bug y fumando, todavía no entiendes. Oye, veré, todo se paró, menos eso. Farmacias y gasolineras, yo dije, bueno, ¿cuál de las dos? No me entendiste el chiste, pero sí te… No me entendiste el chiste. Bueno, también en eso ya tenemos resultados, porque una de las cosas que sucede, que tienes, como te diré, que ocasiona eso, es una inflamación de la próstata. Que no hay erección del pene. Ándale. Eso. Pero aparte, tienen problemas, en la noche orinan varias veces, se le paran en la noche varias veces a orinar, pueden tener dolor al orinar, tienen ardor, o también inclusive cuando tienen relaciones, a la hora de hacer un orgasmo placentero les duele. Es doloroso. Entonces, tenemos personas que en una semana lo resolvieron con esto. Guau. Nada más sí tomaron dosis altas, pero ¿de qué lo resolvieron? Al menos un 80, 70% lo resolvieron y siguen tomándolo y pues no, ya están totalmente corregidos su problema y felices. Claro, y las esposas más. Ah, tenemos casos, tenemos una amiga que no solamente su marido ya duerme bien y está contento, sino hasta ella. Sí, claro. Y ella no le quería hacer caso porque ella hace muchísimos años le quitaron la matriz, entonces le movieron las hormonas horrible. Y ella no quería estar con su marido. Tenía una falta de lubricación. Pues ahorita está feliz. Qué bueno. No, 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 ella lo busca, ella le coquetea, o sea, ella, ya, ya es. Ella le despertó el líbido. Le levantó el líbido a ella también, o sea, y además anda contenta, ya no le dolen las rodillas. Ella traía un montón de problemas. Traía la azúcar altísima, traía hipertensión, problemas de rodillas, las hormonas todas volteadas, deficiencias, resequedad vaginal, como dices tú, nada de líbido. Y diario andaba de genio y cansada, adolorida de todo el cuerpo. Nada de eso tiene ya. Ya está feliz, contenta y hasta con su marido. Ah, mira, muy bien, recupero todo. Oye, pues muchas gracias. Con esto nos despedimos. Dejamos aquí la grabación para todos ustedes la sigan reproduciendo. Bere, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos nuestros estimados radioescuchas. Gracias y pues los dejamos hasta la próxima. Muchas gracias, buenos días. Gracias.